Contraloría General de la República, fundada en 1929, órgano rector del control interno del Poder Ejecutivo y guardiana de los recursos públicos, trabaja para que éstos sean bien invertidos en obras, bienes y servicios. Además, fiscaliza y previene riesgos en los fondos del erario, como lo establece la Constitución de la República y la Ley 10-07. Contraloría General de la República, más control, eficiencia y transparencia.